Enhebramos la punta. Este es el garfio más difícil de enhebrar, así que el otro es mucho más sencillo. Una vez enhebrado, lo pasamos por aquí, sacamos el hilo y ya está el primer hilo. El segundo hilo, el segundo hilo de igual manera viene por aquí, por aquí, da la vuelta en tensor, sale por su guiador y de igual manera baja por el tubito. Una vez que sale, ya está. Ahora, este es más sencillo. De igual manera, este era el verde, ahora este es el amarillo. Y sus guiadores también están de color amarillo. Entonces, el hilo viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, y de ahí sube por aquí. Cuando lleguen aquí, tienen que mover el garfio, porque aquí detrás hay otro guiador, que es muy importante pasarlo. No hay que dejar de pasar ese guiador. Y de ahí sube su garfio, que en este caso es el que más se apega. Y de igual manera, acá tiene un pequeño edificio por donde tiene que entrar el hilo, y es por aquí. Y por último, la puntita. La vez que está acá, de frente, lo sacamos con los dedos así. Eso es lo básico. Gracias. Gracias.